¡Felicidades, abuelitos! Tienes la seguridad que dan los años Me sabes orientar para hacer realidad todos mis sueños Cuando me tomas de la mano, cuando felices platicamos O simplemente pasamos el tiempo juntos Cuando me cuidas o te cuido Cuando los dos hemos forado Es cuando el corazón se ha expresado Por eso, mil gracias, querido abuelo Por eso, mil gracias, oh abuelita Por eso, mil gracias, yo doy al cielo Y digo, mil gracias, oh abuelo San Ana y San Joaquín Recibieron abundantes bendiciones Ser padres de la Virgen Muy dichosos abuelos de Jesucristo Cuando me tomas de la mano, cuando felices platicamos O simplemente pasamos el tiempo juntos Cuando me cuidas o te cuido Cuando los dos hemos forado Es cuando el corazón se ha expresado Por eso, mil gracias, oh abuelo Por eso, mil gracias, oh abuelita Por eso, mil gracias, oh abuelita Por eso, mil gracias, yo doy al cielo Y digo, mil gracias, oh abuelo Y digo, mil gracias, oh abuelo Tu abello de plata, en tu corazón se guarda un gran tesoro Tu presencia es muy grata, y también vivas feliz es lo que añoro Cuando me tomas de la mano, cuando felices platicamos O simplemente pasamos el tiempo juntos Cuando me cuidas o te cuido, cuando los docemos por amor Es cuando el corazón se ha expresado Por eso mil gracias querido abuelo Por eso mil gracias oh abuelita Por eso mil gracias yo doy al cielo Y digo mil gracias por mis abuelos Por eso mil gracias querido abuelo Por eso mil gracias oh abuelita Por eso mil gracias yo doy al cielo Y digo mil gracias por mis abuelos Por eso mil gracias oh abuelo Por eso mil gracias oh abuelo Por eso mil gracias oh abuelo Por eso mil gracias oh abuelo